De los cronistas de Veracruz, el Congreso anual, pero con invitados nacionales y extranjeros. Vienen cronistas de todo el país, posiblemente llegue el cronista de La Habana y de otras partes. Es un evento único que en 20 años no se va a volver a realizar. Lo organiza Cronistas de Veracruz. Cronistas de Veracruz lleva 40 años, 40 años. Me gustaría que lo tuvieras así para que lo vieran eso. Bueno, 40 años, perdón, tiene 20 años Cronistas de Veracruz y 40 congresos. Le damos 40 congresos realizados. La idea es que cada cronista, el de Monterrey, perdón, el de Guadalajara, el de Puebla, el distrito federal, vengan y expongan los trabajos de investigación histórica que han hecho. Esto es en servicio del pueblo de México. Todos los trabajos se hace una memoria que se reparte y además se publican en una revista que tenemos que se llama El Juglar. En esa publicación interna que tenemos que circula a nivel nacional e internacional, se van publicando los trabajos que se presentan en nuestros congresos. Se inaugura, en el boletín lo van a ver, se inaugura mañana a las 8 de la noche en la sala de Cabildos. El presidente municipal va a tener la bondad de darles un reconocimiento como invitados especiales. Gracias.